Muy bien, ahí está. Bueno, esta semana es que ya se fueron para el norte del país a promocionar. Y el fin de semana es la FIT. Bien, bueno, cambiamos de tema, Sofi. Bueno, para darle continuidad a algo que ya le habíamos contado hace un par de semanas atrás y que tiene que ver con el caso, lo veníamos hablando de hecho también hace algunos días, de las familias de acogimiento. Y en esta oportunidad sobre un caso particular de una familia de aquí, Villa Carlos Paz, que tuvo durante, desde que nació la nena, hasta casi los dos años que está a punto de cumplir, estuvo con ellos, la criaron, la fueron a buscar al hospital cuando tenía apenas 10 días de vida y lamentablemente por una decisión de la CNAF, en este caso, porque eran familia de acogimiento, apareció uno de los familiares y a la nena se la llevaron y hace más de un mes y medio que no saben absolutamente nada de ella. Claro, ni siquiera les permiten tener contacto, saber cómo está, nada. Totalmente para nada. Hay una causa que ellos han iniciado, a través de la justicia, por supuesto, que ahora ha sido elevado a la Cámara, que pasó más allá de lo que es el juez de aquí, de Villa Carlos Paz, porque ¿qué es lo que reclaman ellos? Es que, a ver, para la nena no había otra familia conocida que no era ellos, que más allá de que obviamente tienen que velar por los derechos de la niña, niños y adolescentes, como es la función de la Secretaría, en este caso también ven vulnerables los derechos de la nena que para ella la única familia conocida era la familia de acogimiento, porque obviamente se extendieron mucho más allá del plazo que se supone que por ley debería tener una familia a cualquier niño en acogimiento hasta la mayoría de edad o hasta que sea adoptado en este caso. Bueno, mucha tristeza, mucho dolor, por supuesto, por parte de la familia y nosotros hoy estuvimos hablando con ellas, con la mamá de acogimiento, también con la hermana y bueno, y nos decían esto, Sofía. La verdad que hace un mes y medio no sabemos nada de ella, se lo sacaron, lo habían notificado con un WhatsApp, que necesitaban que nos presentemos con ella al juzgado, llegué con la nena y sinceramente estaba todo armado, porque ahí me la sacaron a la nena, me la arrancaron, no me dejaron despedirme, no me dejaron darle sus cosas, o sea, me la arrancaba, se fue llorando, gritando, cuando ahí nunca más supe nada, me dijeron lo del Senado, que iban a venir a hablar conmigo, o sea, a la otra semana, nunca vinieron, pregunté por qué necesitábamos saber de ella, porque o sea, nunca lo respondieron, lo respondieron recién el viernes pasado, porque necesitaban que yo vaya este miércoles a llevar los papeles de ella, porque o sea, todas las documentaciones las tengo yo, pero para eso nada más, y me dijeron que la nena se encontraba bien, o sea, la verdad que no sé nada de ella, quise hablar como para ver, fui al juez de nuevo, me presenté de nuevo para preguntar, que me digan cómo está la nena, y me dijeron que ellas no se encargaban, que ya estaba toda la cena, que me tenía que presentar en la cena, y bueno, acá estoy, sin novedades, sin nada, la verdad que está muy mal, y bueno, cuando nosotros la llevamos al psicólogo, a la nena también, me hicieron un informe, nunca lo leyeron, nunca lo dijeron nada, la nena presentaba trauma, lloraba, estaba mal, la última nota que la tuvimos con ustedes, de ahí lo empezamos a llevar, y bueno, ellos no hicieron nada, o sea, como que, lo único que dijeron que bueno, que es así, que esto era así, que sabíamos nosotros, pero bueno, sinceramente estamos mal, esto ya llegó a la cámara, y bueno, ahora, no esperar qué pasa, porque bueno, lo vamos a llevar hasta donde tenga que ser, porque no es así, porque realmente, no sé, no tendrían que haber hecho lo que hicieron, no, de arrancarlo a la nena, no es modo, recordanos, para poner en contexto, para que la gente recuerde bien el caso, de la edad. Bueno, yo a la bebé, yo la tengo en familia, yo la tengo de los 10 días de vida, la tenía la nena de 10 días de vida, hasta hace dos años, bueno, cumplió, había cumplido dos añitos, y bueno, o sea, como que, nunca vinieron a verla, nunca nada, y bueno, y de repente, pareció una tía, que él, bueno, que la quería ver, que la quería, entonces, bueno, empezamos a, supuestamente, a reinvincularla, como no hubo vínculo, porque nunca estuvo con ella, la cena se manejaba de una forma, que a nosotros no nos parecía, porque no nos parecía justo que una nena se vaya, todo un fin de semana, cuando no la conoce, o sea, es como un, era un proceso, un día, una hora, pero bueno, es como que eso no lo hicieron, y bueno, y aquí estamos ya, después como pasaron dos o tres meses, de esto, y bueno, hasta que el juez decidió, que tenía que irse con la tía, como sea, porque es como que, es un programa que lleva un tiempo, según ellos, pero un tiempo, o sea, a mí me lo, cuando yo me anoto por el programa, me dijeron que tenía de tres a seis meses, nada más, pasaron dos años, tres a seis meses de acogimiento, de eso, nada más, pasaron dos años, o sea, y en esos dos años, nunca vinieron nadie, para ver cómo está, si necesitamos algo, eso de que te dicen, de cenar, que necesitan gente, familia, que te dan pañales, que te dan, mentira, es todo mentira, es todo mentira, porque nunca te dijeron nada, nunca se arrimaron, que te iban a dar, psicólogos que iban a venir, para, porque nosotros, teníamos que, tener unos psicólogos, para, para que nosotros, no nos encariñemos con los, con los nenes, y que las nenas también, tengan un seguimiento, nunca hubo nada, o sea, estos dos años que pasaron, nunca vino nadie a mi casa, y después de repente, nosotros no somos nada, yo quiero hablar, con ella, quiero saber, quiero verla, no, que nosotros no somos nada, o sea, no es así, no se maneja así, me parece, porque nosotros tuvimos, dos años con ella, fuimos su familia, y no nos pueden prohibir, visitarla, ni saber nada de ella. O sea, para la nena, fundamentalmente, que es lo importante, es la única familia conocida, es la única familia, porque nosotros la sacamos, desde los diez días, ella estaba, en una cuna, en el hospital, o sea, nunca tuvo contacto con nadie, nosotros fuimos, su primera familia, y bueno. ¿Sabés si en este momento está con la tía, con esta persona que comenzó a reclamarla, por decirla de alguna manera? Sí sé, porque, como te dije, el viernes, fue el gobierno, no me acuerdo bien, de la semana pasada, me, me, me mandaron un mensaje, porque no te llaman, ni nada, o sea, todo por mensaje, o sea, no sé, me dijeron, me dijeron que, que la nena se encontraba bien, que estaba con la tía, y que necesitaban la documentación, de la nena, o sea, eso fueron todo lo que, me dijeron, que se encontraba en buen estado de salud, que estaba bien, que, por un mensaje, o sea, nada más. Muy bien, me imagino que es muy difícil para ustedes, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, yo, eh, vengo todos los días acá con mi mamá, porque, bueno, yo no estoy viviendo acá, pero, veo, vengo acá, y veo a mis hermanitos que sufren, bueno, obviamente, no se trata bien, y la verdad es que, no, no quiero que ella vuelva con nosotros, aunque sea, queremos volver a verla, y que ella esté, porque nosotros somos familia, y para ella, o sea, éramos los únicos, porque nunca tuvo contacto con nadie más, su último tiempo que estuvo acá fue horrible, porque, la llevamos al psicólogo, ella acá, gente que se acercaba, no quería que nadie se acercara a ella, lloraba, estaba muy mal, muy mal, le pasaba mal, no dormía, y la verdad es que no nos arrancaron, porque, ni siquiera nos dejaron de despedirnos de ella, ni siquiera eso, ni siquiera un beso, un abrazo, nada, y la verdad es que es muy difícil, necesitamos saber de ella, aunque sea, no sé, que nos manden una foto, o algo que nos diga que está bien, nosotros queremos lo mejor, para ella es lo único, y nosotros queremos que ella esté bien. vecinos, Valeria, en este tiempo, más allá de la cuestión burocrática, ¿con la tía, vos en algún momento pudiste también tener contacto, o no, o ella también, como para facilitar, digo, la relación, en el principio, sí, tuvimos contacto, además, yo hablé con ella, además, ella me pedía que la llevara, que la lleve a un cumpleaños, yo la llevé a un cumpleaños, estuvimos hablando, estaban re agradecidos, estaban re contentos, que la niña estaba bien, que la veían feliz, que ella no querían que sufra, que la querían que estén con nosotros, pero que ella no va a perder, o sea, querían seguirla viendo, o sea, estábamos bien, o sea, después cuando, no sé, Senala dio vuelta, o no sé qué pasó, sinceramente no sé qué pasó, es más, yo hablé con ella, le dije, mira, necesito, lo hagamos nosotros, nuestra forma de venir a casa, yo voy a tu casa, vincularla de a poco, a la nena, para que ella no sufra, porque o sea, una nena, desde que te la dejen así, aún no es conocido, o sea, habrá sufrió mucho, y estará sufriendo mucho, o sea, tengo mucha gente, que me están hablando, que me están llamando, gente conocida, que me dicen, fíjate, buscala, la vemos en la plaza, o sea, y todo eso, lo ponen re mal a nosotros, porque no saben nada, y bueno, o sea, yo estuve vínculo, con ella, o sea, estuvimos hablando con ella, y después cuando pasó todo esto, como que le dije, mirá, busquemos la forma, y me dice, no, 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 dice, que lo decide el juez, o sea, yo no sé la verdad, qué pasó con el Sena, qué le dijo, no, la verdad no sé, y después intenté, hace dos semanas, una semana intenté de nuevo hablar con ella, le mandé un mensaje por otro celular, diciendo que si necesitaba ayuda, que necesitaba algo la nena, si necesitaba, que yo necesitaba darle sus cosas, porque yo tengo todas sus cosas acá, o sea, yo tengo su ropa, su mamadera, su chupete, tengo todo, o sea, porque a mí me la arrancaron la nena, a mí no me dejaron ni, tenía una mochilita que le llevaba a España, le hago para salir, cuando salíamos no me dejaron ni darle la mochila, o sea, se la dejó, me la llevaron así como estaba ese día, y bueno, yo les decía que necesitaba ver, que si necesitaba que alcanzara las cosas, o sea, se las mandaba con alguien, me dijo, Ruth, mi hijo fue, comunícate con el Sena, sobre mi sobrina, dice, si necesitas información de mi sobrina, comunícate con el Sena, nada más, es que necesito saber cómo está, por lo menos está bien, no, no me dijo. Avanzá la denuncia, vos tenías, había presentado, había una denuncia, ¿no? Recién hacías referencia a lo de la cámara. Sí, sí, yo, la mandé, bueno, mandamos a la cámara, para que vean el caso, y bueno, estamos esperando respuestas a la cámara, ya la, o sea, va a salir el caso, y bueno, la vamos a llevar a donde tenga que ser, porque bueno, así no puede ser, no se pueden manejar así, no pueden sacarnos una, nosotros entendemos, de que, el tema de la adopción, acá, sacamos el tema de la adopción, porque bueno, sí, no se puede adoptar, pero bueno, pero no es forma, de sacar a una criatura, como la sacaron, no es forma de dañar a una familia, que tuvimos, que no tengamos, de poder verla, de poder saber de ella, o sea, tuvimos dos años con ella, o sea, y que no nos permiten ni verla, ni saber de ella, me parece que no es así, que no se maneja así, y por eso, o sea, por eso estamos así mal, porque o sea, nosotros no hicimos nada, solamente queremos saber, cómo está la nena, queremos seguir teniendo su vínculo, sabemos que va a estar con su tía, yo no nos puedo negar, ni prohibir que nosotros, seamos teniendo una vinculación, con ella, estamos estando con ella, o sea, que seamos parte, nosotros fuimos parte, desde que ella nació, hasta que toda su vida, y como que ahora, no nos permitan nada de ella, me parece que no es así, la abogada nos dijo que teníamos una denuncia, que nos habían hecho una denuncia al Senado, porque bueno, porque estamos poniendo los medios, así que bueno, supuestamente no podemos decir nada, no podemos hablar nada, pero bueno, la verdad que esto queremos que sea, que se dé a la luz, y que no sigan pasando estas cosas, porque bueno, la verdad que, que hoy somos nosotros, estamos pasando esta familia, por este mal momento, la bebé está pasando también mal, y hay muchas familias así, y bueno, nosotros queremos que, que bueno, que se sepa, y bueno, para que esto no siga sucediendo. O sea, la denuncia, como para dejar bien en claro, es solo por, si vamos al caso, la exposición que ustedes hicieron, de la Senado, con los medios. Sí, es porque, como que, estamos poniendo letrabas, al seguir el programa de ellos, como que, la gente ahora no, hay muchos chicos que necesitan, y bueno, es como que, algo ha pasado, y bueno, hay muchos comentarios, cuando ponen, alguna publicación, de que necesitan familia, y hay mucha gente, que, que, que se ha alargado, a decir, lo que, lo que le ha pasado, que bueno, que son cosas, Claro, la experiencia, exacto, exacto, por eso mismo, es como que, tenemos esta denuncia. Igual no nos detiene, para seguir reclamando, ¿no? No, 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 yo, sabemos que de la cena, no vamos a conseguir nada, porque sabemos que no, no nos van a dar, la, la orden de visita, de la nena, porque bueno, pero, bueno, esto se va a llevar, se llevó a la cámara, y bueno, vamos a esperar, que tengamos noticia de ahí, bueno, y no nos va a pedir nada, porque bueno, nosotros queremos, que esto, se aclare, queremos que esto, que la gente también, hable, que, que no tenga miedo, porque hay un montón de gente, que ha pasado por esto, y, y es como que se quedan, como que tienen miedo, o tienen miedo de exponerse, y la verdad, si, si no nos paramos a esto, es como que vamos a seguir, va a haber muchas familias más, que va a pasar por esto, y bueno, yo la verdad que, eh, la pasé muy mal, y la estoy pasando mal, y bueno, sé que hay muchas familias, que también la han pasado mal, porque bueno, yo, me han llamado mucha gente, y, me han contado su, su historia. Difícil Beto, ¿no? Tremendo, bueno, ahí, lo habrán podido ver ustedes, el dolor, ¿no? que lleva para la familia, poder, tener que enfrentar, esta situación, de un día, para el otro, cortar así el lazo, de la nada. Aparte, es como venimos diciendo siempre, Sofi, pensar más allá del sufrimiento, de la familia en particular, porque son grandes, son adultos, se supone que, que se puede llegar a entender, a ver, para la nena, es peor, porque es su única familia conocida, es como que, lo hablábamos justamente, también fuera de cámara, es como que, vuelve a sufrir un abandono. Exacto. Son heridas que le marcan por vida, también después, ¿no? y lo que decía recién, al último, que creo que no es un detalle menor, la denuncia, que como familia, recibieron por parte de la CNAF, para tratar de callarlos un poco, en cuanto a, manifestar ante los medios, la situación que vienen viviendo, que es algo totalmente, bueno. Así que encima, la CNAF le hizo una denuncia a ellos. Claro, están denunciados, eso es lo que decía Valeria, allí la mamá, así que bueno, por eso es que, van a seguir apelando, dicen, nosotros no nos podemos quedar callados, ante esta situación, así que bueno, veremos a ver, qué es lo, lo que, bueno, lo que decide la justicia. Y como decía ella, cuántos casos también similares, deben pasar, pero son familias que ponen, no sé quién, no lo quieren hablar, ¿no? Bueno, es que, de hecho, lo que manifiestan ellos, es que a partir de que, ellos salieron a exponer la situación, fueron muchas las familias, que comenzaron con los reclamos, y a partir de eso, es que, les llega la denuncia. Mira. Así que bueno, veremos a ver qué pasa. Vamos a seguir este caso, con su puesto. Ojalá que, como decían ellos, más allá de que, lo lógico, o, o, o lo que establece la ley, es que haya un proceso de revinculación, que en este caso es vinculación, porque yo no conocía otra familia, que por lo menos, no se desvincule de ellos, que para la nena, sí es su familia, que sea un proceso, que les permita seguir teniendo el vínculo. Qué tremendo. Vamos a seguir el caso Beto, por supuesto. Así es. Vamos a la primera pausa, la información, que ya llegó nuestro abogado, está acá sentado esperando. Así es, ya volvemos con más info. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!